Roberto mira, tú sabes que desde hace más de dos semanas venimos hablando tanto aquí en este programa como en los diferentes medios de comunicación del Guapo de Baní que ya fue arrestado, todos vimos el video donde fue arrestado, pero mira bien, vámonos con la dos señor director le cancelan de por vida la licencia de porte de armas de fuego a Alexis Villalona, el ministro de interior y policía amigo de Roberto Neris Jesús Vázquez Martínez dispuso la cancelación de por vida de la licencia de armas de fuego a Alexis Villalona a quien se le conocerá medida de coerción el próximo jueves 20 de enero por agredir en Baní a Santa Arias después de un accidente de tránsito en su vehículo una jipeta y una motocicleta tipo Pasola la licencia fue adoptada mediante la resolución número MIP CLAS 0001-22 que además establece la inhabilitación e incautación de la pistola que portaba durante el incidente de la marca Versa calibre 9 milímetros serie 555-241 así que ya ustedes saben, el Guapo le han caído las 7 plagas de grecia pero mira que ironía de la vida, la señora Santa, verdad, la que fue agredida Santa Arias los familiares han salido ayer, ya salieron los familiares a coger cámara, revorteados, reclamando que la dejen en libertad porque ella está en una casa de acogida pero eso no es detenida pero perdón perdón, perdón, perdón tú estás en una casa de acogida se supone que voluntariamente pero los familiares han salido porque ella quiere irse para su casa entonces la autoridad de este país muchas veces quiere ser más papita que el papa cuando tienen que hacer eso que verdaderamente hay una amenaza directa de una pareja de un hombre hacia una mujer tú ves que las mujeres no le dan esa protección aquí quieren sobreproteger a la santa tú ves que fue víctima de de violencia de villalona entonces ¿qué pasa? la familia dice que no que queremos ya que ella tiene familia y que la vamos a cuidar bueno, la familia salió ahora porque al principio la vimos sola pero bien, salió la familia pero mira entonces las autoridades no pueden obligarla por eso ellos dicen que la tienen presa en una casa de acogida no pueden obligarla si santa quiere irse para su casa que la deje ir para su casa Roberto cuando el ministerio público detiene a tener una casa de acogida aparte de que detiene ahí es algo voluntario o sea es la familia que está diciendo ahora yo quiero que tú me digas si fue santa que lo dijo porque en el momento es que santa es la que le ha dicho la familia porque no la deje ni siquiera hablar con los medios en el momento que santa diga que quiere salir el ministerio público debe dejarla salir y más aún ahora ahora cuando ya villalona está tras las rejas el día de ayer la medida de coerción fue aplazada para el día 20 de enero o sea, él está bajo el ministerio público también está bajo prisión entonces no hay ningún tipo de amenaza el ministerio público seguro está arreglando el protocolo del lugar de salir para que santa salga lo que pasa es que hay muchas personas que se quieren precipitar eso no es que tú estás y tú sales cuando tú quieras eso es un protocolo el ministerio público seguro va a hacer el protocolo en el día de hoy en el día de mañana y santa va a poder llegar hacia su casa donde sus familiares ahora bien el ministerio público lo hizo súper bien de darle una acogida a santa ojalá que sea así para todas las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar de violencia pero con ello lo hizo bien las cosas cuando nosotros tenemos que ser democráticos cuando una cosa está bien está bien y cuando está mal está mal bueno así que el tema es que la santa quiere irse para su casa y que santa fue santa porque óyeme le agredieron y le ofrecieron su chelito por atrás y ella no lo quiso le ofrecieron dos millones de pesos cuando todavía aún él ni se había entregado porque tú lo has dicho Paola la excusa que dijo Alexis Villalona a que él tenía COVID no, no, no que él presumía que tenía COVID pero eso no se había entregado que él no se había entregado porque él presumía sentía lo malestar del COVID abusador ¡Gracias!